Y bueno, seguimos hablando de las especies en peligro de extinción. En esta ocasión vamos a platicar de la guacamaya roja, que es un animal que está precioso, la verdad, y también se le conoce como guacamaya bandera. ¿Tú has visto alguna vez uno en vivo? Sí, muchas. Muchas, muchas, muchas. Son súper bonitas, ¿no? Son hermosas. Además de todo, sí les gusta convivir con la gente, pero tienen una propensión a quitarte los botones de las camisas. Sí. Ay, yo no he tenido la fortuna de verlas en vivo. Pero bueno, te cuento. Vea un restaurante que está en Cuernavaca, que es muy famoso, que es como cuando te cantan cuando es tu cumpleaños, las mañanitas. Pero hay unas de estas, ¿o sí? Claro que son. Son un panreales. No, tienen muchas guacamayas. Ah, sí. Sí, sí. Más las señoras que van, no, no sé. Las tías. Las que hablan, o sí. Bueno, esta especie habita en sabanas, en bosques y en selvas de baja altura. Más o menos miden entre 80 y 100 centímetros de largo y pesan por ahí de kilo y medio. Y junto con la guacamaya azul, son las más grandes en su género. Fíjate qué bonito dato. Esta especie son monógamos. Y los huevos y las crías también las cuidan entre el macho y la hembra. Todas quisiéramos un guacamayo, ¿no? Porque sí, se hacen cargo los dos de las crías y de los huevillos. Bueno, estas viven más o menos entre 30 y 50 años o esos están en cautiverio. Pero si están en libertad, más o menos viven entre 15 y 20 años. ¿Y por qué se están extinguiendo, Paco? Fíjate, la caza ilegal es muy común, los usan para hacerlos aves domésticas. Y bueno, pues muchas personas, dime, dime. No, sí, es que esa es la realidad. Incluso a veces, hace tiempo, sobre las carreteras de algunos lugares, por ejemplo, como Chiapas y así, te vendían, en algún paraje de carretera te vendían las guacamayas. Así es. Chiquititas, además. Y ¿sabes qué es lo malo de eso? Que las personas en realidad no saben los cuidados que requiere el tener una guacamaya en casa. Y por eso mueren. Y obviamente, pues tampoco se reproducen y entonces ahí es donde está provocando la extinción. También están destruyendo sus hábitats. ¿Cómo? Pues con la tala, la deforestación para extracción de recursos, para construir infraestructuras, o también por el uso agrícola del terreno. ¿Por qué? Porque ya somos tantos humanos, necesitamos más espacios, más alimentación. ¿Qué hacen? Terminan con los hábitats naturales, sobre todo pues de especies como esta que estamos platicando. Fíjate, se estima que en los últimos 40 años el 90% de nuestras selvas han desaparecido. Sí, la verdad es que... Pero si tiene usted... Son animales hermosos, son aves hermosas, pero tenerlas en su casa es una crueldad. La verdad, no lo haga y no caiga en esa tentación. A menos de que tenga usted una UMA, que es este plan de manejo adecuado y que esté autorizado por la Semarnat. Pero no sé si le estén dando este tipo de autorizaciones en un animal en peligro de extinción. Y bueno, al ser un animal en peligro de extinción, se hacen zonas donde, pues, se encuentran protegidas esta especie. En México hay una, que es la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, que está aquí en México. Hay otra en Belice, que se llama el Parque Nacional Chiquibul. Y en Guatemala hay otro, que es la Reserva de la Biosfera Maya. Ahí es donde se conserva esta especie. Y si tú quisieras buscar dónde habita la guacamaya en México, pues la encuentras en el sur de Tamaulipas, en San Luis Potosí, en Veracruz, en Campeche, en Tabasco, en Oaxaca y en Chiapas. ¿En Oaxaca? Oaxaca. Ah, es que yo creí que era más tarde. Se me va, se me va. Y nada más, ¿qué crees? Nada más quedan de 400 a 500 parejas en vida en nuestras selvas, en el país, que son muy poquitas. Es una tristeza. La verdad es que sí. Ojalá, bueno, ojalá que toda esta semana que hemos platicado de las especies en peligro de extinción, hagan conciencia para ver de qué manera podemos ayudar y apoyar a que no se sigan extinguiendo. Y les voy a dejar en mis redes sociales el link para que puedan descargarlo en su Instagram. A la guacamaya. A la guacamaya en el filtro. ¿Qué? Porque hoy... No es Marlene, la guacamaya que vio. No sé ni cómo le hacen. Bueno, vamos con más información. Gracias, Marlene.